Ministerio de Educación, CER TV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a una edición más de Alphabeta Radio, espacio noticioso para dar a conocer la actualidad del sector educativo de nuestro país. Quien le saluda, Nancy Polanco, junto con Serafín Rodríguez, le acompañaremos a partir de estos momentos. Iniciamos con los titulares. El cacique del Congreso de Tierras Colectivas en Veragua, UNAM, se reúne con autoridades del Ministerio de Educación. Meduca implementa acción para participar en el tercer simulacro regional humanitario. Se presentó la metodología para llevar a cabo el programa Aprendizaje Acelerado. Iniciamos con las noticias. César Castillo, Subdirector General de Educación, se mostró muy satisfecho después de haber atendido al cacique del Congreso de Tierras Colectivas en Veragua, UNAM. Durante el encuentro, se tocaron varios puntos, uno de ellos, el resuelto que modifica la prelación que deben tener los pueblos indígenas del país. Sí, correcto. El día de hoy hemos sostenido una reunión con las autoridades principales, el cacique de Tierras Colectivas, perteneciente a la región de Darien, en Veragua, UNAM específicamente, donde se han tratado diferentes puntos, entre ellos la prelación docente, el tema de educación intercultural bilingüe para todos los pueblos indígenas, principalmente la comarca de Enveragua, UNAM, que merece una pertenencia y una relevancia cultural. Se han tratado temas sobre las diferentes escuelas que mantiene la región educativa, específicamente Enveragua, UNAM. Los proyectos que hay para estas escuelas, aproximadamente 40 escuelas tiene esta región, este sector, la conexión de internet, entre otros, temas específicos de nombramientos docentes, infraestructura que necesitan algunas regiones educativas del país. Por su parte, el cacique dio a conocer a Alfabetaradio, que se siente respaldado por las autoridades del Ministerio de Educación. Escuchemos. Estoy agradecido sobre la respuesta que me da a través de esta Dirección de Educación de Panamá Centro, por lo menos de la ministra y el equipo. Tenemos una agenda realmente que ya se ha estado tocando en el día de hoy, contento de la respuesta, en cuanto a la parte de la infraestructura que estamos tratando de ver, en cuanto a las comunidades que realmente necesitan, nuestra infraestructura en caso de Vasco Núñez de Balboa, en caso de Alda Emberá. El otro tema de los nombramientos de los docentes, que ya sabemos de que también estamos entrando en ese sistema, igual de la intercultural bilingüe, B y B, y es un logro realmente para nosotros como Congreso y como comunidades indígenas, a través de la gestión de los compañeros que laboran en esta institución. Agradecido de la ministra, igualmente del profesor Fermín, a través de esto, por el resuelto que nos ha salido ahorita, por esta gestión y por esta buena visión que lleva esta institución a través de las ministras en este caso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos hizo una importante donación al Ministerio de Educación de 145 computadoras. En esta ocasión va destinada al Centro Educativo Roberto Sciari. En la siguiente nota tenemos todos los detalles. La Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, en su labor humanitaria, apoya mucho la educación. Para nosotros es muy importante que los niños, los jóvenes, puedan tener el equipo necesario para poder desarrollarse en la tecnología y puedan de esta manera avanzar en lo que es su educación. La entrega consiste en 145 equipos nuevos de la DEL, junto con Wi-Fi, para que los colegios, cuatro colegios en lo que es la ciudad de Panamá puedan tener estos equipos en su centro de cómputos y puedan de esta manera prepararse. El estudiante Álvaro Parris se mostró entusiasta con la acción y aseguró que esta donación va a beneficiar a la comunidad educativa de este plantel educativo. Sí, estoy agradecido porque esto puede ayudar a mi escuela para seguir en un futuro ayudando a ayudar a otros niños en la educación y todo eso. Y estoy agradecido mucho a mi familia después que me acompañaron en esto para poder llegar hasta donde estoy. Cuando tu tatarabuelo llegó a Panamá, ayudó a construir el canal. En ese entonces, tu abuelo estaba muy orgulloso y no sabía... Contar historias, cantar y leer a tus hijos estimula su imaginación y facilitará el desarrollo de su cerebro. Rendirán más y mejor en la escuela. Primero la primera infancia. UNICEF Representantes de 28 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro participaron en un simulacro regional para fortalecer sus capacidades de reacción ante la eventualidad de un tsunami. Más de mil docentes fueron parte de las jornadas de instrucción. Carmen Aparicio, directora nacional de educación ambiental, nos brindó información al respecto. Cabe señalar que los centros educativos que participaron en el ejercicio en esta mañana del 23 de marzo fueron los centros educativos Berta López en la comunidad de Almirante, al igual que el centro educativo bilingüe Almirante. Y en el área insular estuvo la Escuela República de Nicaragua. Hemos podido observar esa capacidad y ese dinamismo que tienen los docentes. Obviamente hay que seguir haciendo los reforzamientos necesarios para fortalecer esas capacidades de nuestro personal docente en cuanto a orientar a los estudiantes en la medida de la aplicación de temas que van de la mano con todo lo que lleva a poner en práctica el protocolo de evacuación ante un evento adverso. El día de hoy la Escuela Almirante, que fue la escuela sede, prácticamente logró hacer una evacuación en 7 minutos con 18 segundos, retornando en 5 minutos. O sea que el ejercicio hay que hacerlo constantemente. Cada centro educativo debe tener esa proactividad de desarrollar estos ejercicios para poner en práctica todos los conocimientos y de esta manera garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de nuestros estudiantes. Se presentó la metodología para llevar a cabo la implementación del programa de aprendizaje acelerado para este 2023. Todos los interesados deben ir a su centro escolar para así obtener la mayor información. En la siguiente nota, Liz Gaijirón, directora nacional de Básica General, nos detalla. El programa de aprendizaje acelerado se basa en una metodología flexible donde el estudiante puede realizar dos años consecutivos en un periodo escolar. ¿De qué manera? En el ciclo 1, que inicia desde el 27 de marzo hasta julio, hace un año escolar, o sea, el año escolar 2022, que es el rezagado. Prosigue una semana de receso académico y continúa el segundo año, que es la integración a su año regular 2023. Esto es para acelerar los contenidos. Priorizamos los contenidos fundamentales para que ese estudiante pueda lograr los aprendizajes básicos. Mantenemos estudiantes del nivel de primaria, premedia y media. Aproximadamente tenemos captados 5,300 estudiantes, pero queremos llegar a 6,000. Si ya el programa tiene tres años, desde el 2021 logramos captar a 11,900 estudiantes aprobados y pasados a su nivel inmediato superior en el sistema regular. En el 2022 tuvimos aproximadamente 9,000 estudiantes de estos que habían sido desertados y este año logramos también que el programa se implementara. Como buen explorador que eres, joven estudiante panameño, debes observar periódicamente las laderas de colinas cercanas a tu centro educativo o a tu vivienda y eso es para evidenciar los posibles deslaves o deslizamientos de tierra. Cualquier movimiento, ruido extraño en los cerros cercanos a la escuela, inmediatamente debes ponerte a salvo y advertir a los demás compañeros y a los docentes o maestros de tu centro educativo y a tus padres de familia si te encuentras en el hogar. El Ministerio de Educación se prepara para participar del tercer simulacro regional humanitario que tendrá como fecha el mes de junio. Diferentes entidades gubernamentales también dirán presente para este acompañamiento y así tomar medidas preventivas sobre cómo accionar ante una situación climática. Escuchemos. Nosotros para el mes de junio vamos a participar como institución en el tercer simulacro regional que se está desarrollando y liderado por el señor presidente, por el ministro de gobierno, Roger Tejada y todo el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil y las instituciones que atienden emergencia. Este simulacro, como bien lo acabo de mencionar, es el tercer simulacro de la región y está enfocado en atender multiamenazas. Estamos hablando de amenazas cibernéticas, de un ataque cibernético, de una situación por sismo de 7.5, un sismo que se va a dar específicamente en el área de Pedro Miguel en la ciudad de Panamá, al igual que un sismo local en el área de Herrera, se van a dar el paso de una onda tropical, inundaciones en algunos sectores. Entonces, la intención de esto es básicamente nosotros como institución, cómo podemos nosotros hacer esas o tomar esas medidas preventivas para poder orientar a la población estudiantil, a la población administrativa y docente en cuanto a cómo se debe actuar ante un sismo o ante un evento adverso por cualquier situación que se dé dentro del entorno escolar. Es en ese sentido que el Ministerio de Educación se prepara para poder hacer esas jornadas de orientación, capacitación, sensibilización a toda la comunidad educativa en general. La Ministra de Educación atiende problemas de terrenos en la provincia de Colón y aprovechó para tratar temas de nombramientos docentes, administrativos y FESE. Escuchemos. Creo que lo más importante aquí con el director, como representante de la comunidad educativa y con todo el equipo también que ha ido a autoridades locales, políticas y regionales, haber trazado una ruta de seguimiento sobre las necesidades de la escuela, pero sobre todo pudimos hoy tener el acercamiento con las personas que están vinculadas al traspaso del terreno. Eso es lo más importante. Sin ese traspaso no pudiéramos dar continuidad a todo aquello vinculado a la evaluación y a los proyectos que se requieren para el mejoramiento de la infraestructura. Vamos a tener reunión el día lunes en Cárdenas con la comunidad educativa y la persona que representa a la empresa y poder llegar a un acuerdo sobre el traspaso y la titulación. Eso es lo más importante. También se tocaron obviamente temas vinculados con la organización escolar, dos docentes que deben estar llegando la próxima semana, revisar un poco el tema de las solicitudes de permanencia, administrativos que tienen ya más de 10 años de estar acá, otras necesidades que obviamente tienen las escuelas y poder también ver cómo se da el acompañamiento con el desembolso que tienen pendiente del FESE y algunos temas ya puntuales de la dinámica educativa. Pero lo más importante es que nosotros en seis semanas, como hacemos con los planteles, estaremos aquí dando la respuesta. La comunidad educativa va a plasmar sus necesidades a nivel de adecuación de los espacios de infraestructura y poder generar esa ruta ya formal, algo muy sencillo, pero que tenemos que concretar y sobre todo dar la respuesta según lo que han solicitado sobre todo los estudiantes y docentes y padres de familia. La inversión que se tiene en los proyectos de Colón, me atrevo a asegurar que superan los 200 millones de balboas. Nosotros la semana antepasada que estuvimos en la Comisión de Presupuestos, pudimos sustentar los traslados institucionales para poder tener disponible alrededor de 16 millones de balboas solamente para pago de obras, de las cuales había, más que nada, de los que recuerdo, estaba Palmas Bella, Anastasia Mitre, Los Lagos, IPTC Colón y El Giral, pues que saben que ha sido objeto de algunas situaciones, sin embargo, pudimos llegar a una mediación con la empresa y poder darle continuidad con la misma empresa. Estamos en un proyecto que está a más del 82% y eso es importante, en la medida que podemos llegar a mediaciones y acuerdos administrativos, porque los tiempos que se reducen son vitales para los estudiantes que puedan estar en instalaciones realmente adecuadas para continuar el año lectivo 2023. En ese sentido, se le preguntó a la titular de Educación sobre los casos de vómitos y diarrea que han minimizado la asistencia de los estudiantes en las escuelas. Para las dos primeras semanas hubo realmente casos muy focalizados en el distrito de David. Nosotros tuvimos comunicación tanto con el gobernador como las autoridades del área de salud y fue controlado. Sabemos que para estos inicios de clase realmente siempre vamos a generar, los niños no están usando mascarilla y obviamente es parte del seguimiento. Se pudo comprobar en ese momento que el agua no estaba contaminada. Se han dado también otros casos en el área de la comarca, sin embargo, yo sí tengo que decir muy responsablemente, con el equipo que trabaja más que nada en la comarca Novebule, han estado evaluando a los pacientes, a los jóvenes y a los niños que han estado presentando esta situación. ¡Chu, chu! ¡Ahí viene el trencito! ¡Chu, chu! ¡Abre la boquita! ¡Mmm, qué rico! Los primeros seis meses de vida, tus hijos solo requieren leche materna. Después, ofréceles una alimentación variada y saludable. Evitarás el sobrepeso y enfermedades como la diabetes. Primero el amor, primero la primera infancia. UNICEF. A continuación, Abrazo a la Inclusión, encaminado a la visibilización de las personas con discapacidad. Presentado por Jorge Saldívar. Bien, amigos Radio Escucha, sean todos bienvenidos a este espacio Abrazo a la Inclusión. Conmigo se encuentra la profesora Reina. Bien, profesora Reina, coméntenos acerca de la discapacidad intelectual. Bueno, con respecto a la discapacidad intelectual, nivel moderada o moderado, este tiene que ver con una puntuación del coeficiente intelectual por debajo de 50, 50 puntos. A las personas se les hace unas baterías que miden precisamente el nivel de funcionamiento del cerebro y en esas baterías el resultado puntual o cuantitativo. Por ejemplo, si arroja en un total de 50 puntos, eso quiere decir pues que la persona tiene o el niño o la persona tiene un coeficiente intelectual que genera constante supervisión o apoyo para realizar su trabajo, ya sea en la escuela o ya sea en el trabajo, pero puede tener un grado de autonomía, puede desarrollarse y llegar al punto de autonomía donde pueda ir desarrollándose según su ritmo, según sus capacidades y habilidades que el cerebro entonces le permita. Con respecto al funcionamiento de las personas con discapacidad intelectual, nivel o grado de discapacidad moderada, estas personas relativamente van a presentar dificultades a la hora de comunicarse, comunicarse o expresar lo que quieren, lo que necesitan, lo que desean. Y como dije anteriormente, siempre van a necesitar supervisión también, pero no les va a impedir que dejen de aprender. Ellos van a aprender, claro, de una forma más lenta, pero van a tener un desarrollo que les va a permitir en algunas áreas la autonomía y la independencia. Y este tipo de discapacidad moderada representa el grado 3, según el DCM-5. Y el DCM-5 es un manual o un libro que utilizan los especialistas, en este caso los profesionales de la salud, para hacer un diagnóstico, para diagnosticar a las personas, ya sea con algún tipo de discapacidad intelectual, o algún tipo de discapacidad motora, o algún tipo de discapacidad sensorial. Se despide para ustedes Jorge Saldívar. Profesora Reina, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Bien amigos, Radio Escucha, despedimos este espacio Abrazo a la Inclusión. Hemos presentado Abrazo a la Inclusión. Taide Gordón, jefa de la Oficina de Educación en Población y Desarrollo Humano, nos comenta que año tras año se realiza la jornada de cero tolerancia a la violencia, con el apoyo del Ministerio Público. En el 2023 se sigue llevando esta sensibilización a las diferentes regiones educativas. Realizamos todos los años, en la semana de organización, lo que denominamos la jornada cero tolerancia a la violencia. Durante esa semana, desde el 2018, estamos impactando. Y este año, por ejemplo, en el 2023, llegamos a 60 centros educativos en todo el país, y durante tres horas se les dio a los docentes, trata de personas con ciberacoso en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias, a los maestros, prevención del abuso sexual, etapas del abuso sexual y demás, partes, cómo se previene, junto con ciberacoso. Estos contenidos fueron dados y fueron también compartidos con docentes para que ellos a su vez repliquen. Estamos hablando de unos 2.500 docentes que se han visto beneficiados con la jornada cero tolerancia a la violencia 2023, y estos docentes atienden alrededor de 50.000 estudiantes. Bueno, también que la comunidad sepa que esta jornada cero tolerancia se dio con el apoyo del Ministerio Público, y que tuvimos el acompañamiento de fiscales de delitos sexuales y fiscales de la delincuencia organizada que nos acompañaron a las 60 escuelas que fueron seleccionadas. Después de esto, el Ministerio de Educación sigue un proceso de sensibilización permanente en las escuelas, en las diferentes regiones, inclusive en la comarca Nove, en la comarca Cuna, llevando el mensaje de prevención contra los ciberacosos, las redes y demás. Recordemos que Alfabeta Radio llega gracias a la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Garibaldo Carrión. Estuvo con ustedes Nancy Polanco y este es su servidor, Serafín Rodríguez. Agradecimientos especiales a nuestro equipo de producción, Edgardo del Rosario y Gerson Medina. Sin más, le invitamos a seguir nuestras plataformas digitales arroba meduca pma y conecta directamente con nosotros. Nos vemos en la próxima edición.